¿Qué es la ceremonia de beatificación? El Papa lo propone, lo canoniza solamente el Papa, lo propone como un modelo de vida cristiana para los fieles de todo el mundo. El Concilio Vaticano II fue quizás el evento más importante de la Iglesia en el siglo XX. Juan Pablo II entra en esa línea de continuidad. No se te olvide que él participó en el Concilio Vaticano II siendo obispo auxiliar en Polonia. Dice Juan Pablo II, la fe y la razón son las alas con las que el Espíritu del hombre se eleva para conocer a la verdad. Ni la fe sola, ni la razón sola. Las dos. La nueva evangelización, el Papa lanzó ese llamado y lo han continuado el Papa Benedicto y el Papa Francisco. La nueva evangelización no quiere decir que se cambien los contenidos de la fe, pero sí que se expresen con nuevo ardor, con nuevo entusiasmo, con nuevos métodos. Ese llamamiento a todos los católicos a comprometerse en la evangelización. No solo los obispos, no solo el Papa, sino todos tienen que evangelizar. Eso es la nueva evangelización. A dos mil años de la venida del Redentor, la misión del Redentor todavía está lejos de cumplirse. Dice, todavía hay gente que tiene derecho a saber lo que Cristo hizo por ellos y todavía no lo ha conocido. Y él nos dio ejemplo a Juan Pablo II, porque fue un gran promotor de las misiones, de los misioneros. Fue un gran evangelizador. Viajó hasta los lugares más recónditos. Y llegó a llevar el evangelio, incluso en situaciones a veces muy complicadas o de peligro para su vida. Yo creo que podemos ver gestos muy claros en el Papa Francisco. Cómo el Papa Francisco invita al diálogo, invita a la apertura, invita a defender lo que es esencial, la vida, la centralidad de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, la verdad de la Iglesia. Y al mismo tiempo, dialogar con todos. O sea, puedo sentarme a hablar con alguien que no tiene fe y podemos empezar un diálogo por lo básico. Pero eso es un fruto también que Juan XXIII ya lo hacía en sus encíclicas. Que empezó a escribir encíclicas, imagínate, era una cosa novedosísima. Antes era solo para los católicos y de pronto escriben encíclicas a todos los hombres de buena voluntad. Pache Minterris. Para buscar la paz, que todos los hombres de buena voluntad, independientemente de su religión, se comprometan para construir la paz. Y ahora, con el Concilio Vaticano II, llega el momento de que sean los laicos los que se sumen a la tarea de la evangelización. Entonces, como que el Espíritu Santo ha querido despertar el Concilio Vaticano II a ese papel. Juan Pablo II, en esa exhortación, Cristi Fidelis Laichi, lo ha empujado muchísimo. Lo vemos también que el Papa Benedicto siguió en esa línea. Y si lees la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, dice, todos somos discípulos misioneros. No trae un I, son discípulos misioneros, van juntas, no se contraponen. Dice, todos, desde el Papa hasta el recién bautizado. Todos tenemos que vivir con esa actitud. Eso es uno de los grandes frutos del Concilio. Yo tuve la gracia, el primero de enero de 1998, de acolitarle en la misa a Juan Pablo II. Entonces, yo llevaba el libro. Yo era seminarista en Roma y me tocó esa suerte, esa gracia. Pues estábamos revestidos con sotana y eso era muy bueno porque entonces no se te veía que te temblaban las piernas. Y pues estábamos ahí esperando cuatro. El que tenía el micrófono, el del libro, el de la mitra y el del báculo. Y entonces entra el Papa y llega y nos saluda muy sencillamente. Dice, bonjourno ragazzi, buenos días muchachos, buenos días Santo Padre. Y va y se pone a rezar y entonces le dicen, ya se acerca revestido y nos le pregunta, ¿de dónde son ustedes? Y pues todos mudos, ¿no? Pues el Papa. Y entonces, pues nadie dice nada. Y yo digo, no, esta es la mía, vamos a hablar. Dice, pues Santo Padre, él es de Irlanda, él es de Canadá, él es de España. Y entonces Juan Pablo II me pica a mí la panza y me dice, ¿y tú? ¿de dónde eres? Entonces dije, yo soy de México. Dice, ah, México, siempre fiel. Y luego ya nos fuimos a la misa. Pero era impresionante cómo, dices, este hombre de verdad está hablando con Dios. De verdad tiene una capacidad de entrar en sintonía con Dios que se me antoja. Y que la verdad, en mi camino de mi formación sacerdotal, esa experiencia de estar con Juan Pablo II para mí fue verdaderamente importante. Pues dices, si yo llego a ser sacerdote, yo quiero ser sacerdote así.